Que se te ven aquel toro del agua Que lo dejen tranquilo y no lo provoquen Ese toro bonito ya nació pacimentado Las vaquitas lo siguen, no lo dejan descansar Y además de bravura tiene pinta de don Juan Ay, vaya torito, ay, torito guapo Tiene botines y no va a descansar Ay, vaya torito, ay, torito guapo Tiene botines y no va a descansar Yo sabía que no me defraudaba Y se lleva detrás todas las hembras Las quisiera montar todas a un tiempo A pesar de tener solo dos hierbas Pero aquel de las fuentes que nadie lo toque Que lo dejen tranquilo y no lo provoquen Ese toro bonito ya nació pacimentado Las vaquitas lo siguen, no lo dejan descansar Y además de bravura tiene pinta de don Juan Pasa torito, ay, torito guapo Tiene botines y no va a descansar Pasa torito, ay, torito guapo Tiene botines y no va a descansar Una hembra que no lo camelaba Se dejó babear bajo una encina Y después se negó a la parada Cuando quiso escapar Ya estaba encima Tiene botines y no va a descansar